Y en Santander las autoridades mantienen encendidas las alarmas frente al reciente aumento de casos positivos de COVID-19 en el departamento. En el último informe, el Ministerio de Salud y Protección Social confirmó 33,354 casos de COVID-19 hasta este momento en el país, 12,288 recuperados y 1,045 muertes. En el departamento de Santander se confirman 24 nuevos casos, dando un total de 114, de los cuales 65 son casos activos, se recuperan en casa 61 y en hospital 4. Los recuperados llegan a 45 y se registran 4 muertes por el llamado nuevo coronavirus. Los casos activos en el departamento de Santander están así. Barbosa 1, Barranca Bermeja 15, Bucaramanga 12, Cimitarra 1, Florida Blanca 6, El Socorro 3, Girón 19, Guapota 1 y Piedecuesta 7. Las autoridades de salud del departamento insisten en el llamado al autocuidado. Reiteramos las recomendaciones, las medidas preventivas, el uso de tapabocas obligatorio, el uso de gel antibacterial y el distanciamiento social. Cinco barranqueños son los nuevos recuperados del COVID-19 en Santander.